Somos RCR, Red de Comunicación Regional, y hasta ahora es grato saludar, le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país, con el doctor Edgar Vázquez, el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales, CIEM, ADEX, en su momento ha sido ministro de Comercio Exterior y Turismo, Mincetur. Le gusta saludar al doctor Vázquez, como siempre muy agradecido por la amabilidad de su parte. Buenos días, un gusto conversar contigo José, y por supuesto a través de tu programa y con todos tus audientes. Nuevamente, anoche en el Congreso se ha visto frustrada la aprobación del dictamen de la ley agraria, ¿no? Y ciertamente estamos en el limbo, ¿no? Y nos parece pertinente porque hay que mirar las cosas con mucha reflexión. ADEX acaba de emitir un pronunciamiento donde da cuenta, solicita al Congreso de la República tomar una decisión estrictamente técnica, pensando en el futuro del país, ¿no? ¿Cuán importante es tomar una decisión técnica y dejar de lado el populismo, dejar de lado el cálculo político en esta circunstancia, doctor Vázquez? Bueno, tú lo acabas de mencionar muy bien. Creo que, mira, lamentablemente en el Perú hemos perdido la capacidad de comunicarnos de una manera apropiada entre los peruanos. Está faltando liderazgo desde el gobierno, desde el Congreso, desde el sector empresarial, por supuesto, ¿no? Hay que tasero se mea culpa también. Y, por supuesto, no encontramos liderazgos claros, evidentes, entre quienes en estos momentos están seguramente con justas reclamaciones, pero que también, lamentablemente, hay personas que aprovechan estas circunstancias, como tú bien has mencionado, para tratar de captar, digamos, o llevar agua al molino político, ¿no? Y eso creo que es muy, digamos, complejo. Eso es algo no apropiado para nuestro país. Muchas veces estas propuestas y las ideas que, lamentablemente, estamos recibiendo desde el Congreso de la República, son ideas que suenan muy bonito, ¿no? Son cantos de sirena, pero que, lamentablemente, en otros países y en el propio Perú, tenemos que acordarnos también que el Perú ha vivido circunstancias similares en las que las medidas antitécnicas, las medidas populistas, pueden ser medidas que en el muy corto plazo nos den la ilusión de que hay alguna mejora, pero que luego se generan pérdida de empleo, luego generan mayor pobreza y luego nos va a hacer retroceder a tiempos que no deseamos. En ese sentido, creo que es relevante que se reflexione, que las medidas que se tomen, sobre todo las medidas que se están tomando en el Congreso de la República, se hagan con un diálogo amplio, se hagan de una manera técnica, escuchando a los especialistas, escuchando todas las partes. Les comento que el Congreso de la República hace una semana y media, más o menos, después de que se derogó la ley y la que nos ha puesto en el limbo en estos momentos a la agricultura moderna, el Congreso hizo una convocatoria a los presidentes de los gremios, junto con representantes del sector trabajo, entre otros, una reunión muy amplia, muy general, y luego de eso no hubo más diálogo, y luego de eso hemos tenido que estar enviando comunicaciones escritas para poder ser escuchados. Y creo que esa no es la forma de construir algo que sea balanceado, porque acá tenemos que encontrar el balance entre atender estas preocupaciones legítimas de trabajadores que han sido afectados por malas empresas, que han estado utilizando servicios, que han estado pagando por debajo de los mínimos legales y afectando sus condiciones de trabajo, pero también tenemos que encontrar que la legislación garantice que la agricultura siga siendo atractiva, que las inversiones sigan desarrollándose, y que sigamos generando empleo en un sector sumamente relevante para la economía nacional. Ahora, ¿qué efecto puede tener una ley que fija una tasa salarial, una ley que no proyecta el tipo de costos o flujos que proyecta una empresa hacia un caño? ¿Qué va a pasar con aquellas empresas que ahora ingresan al 2021 con nuevos salarios? Es cierto, pueden ser atendibles, ¿no? Pero forman parte justamente de la conversación entre empresa y trabajador, ¿no? Pero cuando le fijan un salario como el que está pretendiendo un sector de congresistas 70 soles, ¿no? O sea, ya se trae por los suelos los flujos, los cálculos que proyectan las empresas, sean chicas, medianas o grandes, para el año 2021. ¿O me equivoco? No, lo has mencionado muy bien. Primero que hay un claro desconocimiento de la naturaleza de la estructura empresarial en el país. La gran mayoría de las empresas en el país son micro, pequeñas y medianas. Son las empresas de nuestros padres, de nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestras propias empresas de toda índole y en todos los sectores. Igual es en la agricultura. Hay microproductores, pequeños, medianos y grandes. Probablemente los grandes, de una u otra manera, van a tener capacidad de espalda financiera, van a tener que ajustar mucho sus costos y seguro van a tener que invertir en... Miren el efecto que se puede generar. Van a invertir en tecnología para tratar de reducir la dependencia de mano de obra, ¿verdad? Las grandes empresas pueden hacer eso, pero las medianas, las pequeñas, las micro, no pueden hacer eso. Y lo que va a ocasionarse con una estructura, digamos, de salarios que se imponga sin análisis técnico es más bien hacerlas inviables y seguro en algunos meses se podrá de manera obligatoria hacer estos pagos adicionales, pero luego la empresa inviable va a quebrar, va a tener que dejar de contar con esos trabajadores y esos trabajadores van a pasar nuevamente a la informalidad, van a pasar a actividades para las cuales tienen menos productividad y van a tener menos remuneración. Ese es el efecto que se genera. Imaginemos que por ley, no sé, a todos los peruanos que tenemos algún negocio pequeño, nos obliguen a aumentar más allá de la capacidad real que tiene esa empresa de generar ingresos, ¿verdad? Entonces, eso para cualquier persona a pie sería algo ilógico. Por eso es que por ley no se fijan sueldos. Por eso que según la legislación los sueldos se tienen que fijar en el marco de una negociación entre empleador y empleado. Esa es la forma. Y si el Congreso, como hay algunas iniciativas o todos los dictámenes alternativos, pretende establecer remuneraciones mínimas por ley, va a estar cayendo en inconstitucionalidad y va a estar generando, primero, falsas expectativas en la población que está trabajando en el sector agrario y, segundo, por supuesto, una ilegalidad posible de ser sancionada. Una de las fortalezas que ha tenido en la economía en el país ha sido la seguridad jurídica, ¿no? Que ha permitido que los inversionistas sean nacionales o que vengan del exterior confíen en nuestro país. Estamos asistiendo a una vulneración constante de la seguridad jurídica. Ayer conversaba con el economista Javier Zúñiga y él me explicaba que en el Perú lo que tanto hemos construido en los últimos años lo hemos destrozado en pocos meses, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que pueden tener esta vulneración jurídica? Y justamente ADEX también está pidiendo, ¿no? El respeto al marco jurídico, a la seguridad jurídica que tanto ha costado en el país. ¿Qué riesgos pueden tener? Que las empresas migren en otros lugares. Bueno, lo primero es que cualquier inversionista, al momento de tomar una decisión de colocar su dinero para crear una empresa, sea una empresa pequeña, mediana o grande, obviamente evalúa cuál es el escenario en el cual va a invertir. En este caso el escenario es la economía peruana. Y va a revisar si la economía peruana le garantiza una estabilidad en las reglas de juego. Es decir, que yo tenga una legislación que sea estable, que tenga una seguridad para poder hacer mis inversiones y por ende desarrollar mi flujo de negocio de acuerdo a lo que yo lo planifico. Recuerda que una inversión no es una inversión que se hace para un día al otro. Es decir, no invierto hoy día para mañana ya recuperar toda la inversión. La recuperación de la inversión es a lo largo del tiempo y depende, por supuesto, de la magnitud y del sector en donde se invierte. En el agro la inversión es riesgosa porque el agro depende de varios factores. Depende del clima, depende de los mercados, depende, por supuesto, de la productividad de los trabajadores, depende de la tecnología, etc. Hay muchos factores que elevan el nivel de riesgo en la agricultura y por ende se requiere un nivel de estabilidad de la regla de juego en el mediano o largo plazo para que estas inversiones se desenvuelvan. Y, por supuesto, al desenvolverse estas inversiones lo que se genera es mano de obra, puestos de trabajo, mejor remunerados y, por supuesto, de esta manera, aportamos a la reducción de la pobreza y desarrollo del país. No hay que dejar de reconocer, José Aquique, definitivamente han habido empresas informales que han hecho, que han estado implementando malas prácticas y han afectado a los trabajadores. Eso hay que reconocerlo. No podemos taparnos los ojos ni los oídos. Eso hay que reconocerlo. Y que hay reclamos justos, los hay. Pero la forma de atenderlos es dialogando. Y en ese sentido no resulta conveniente, digamos, que en el reclamo de mis derechos yo afecte los derechos de los demás. En ese sentido hago un llamado a la población, a los trabajadores agrícolas, que seguramente tienen justas reclamaciones y tienen que ser parte de un diálogo, que también esos reclamos y esas protestas las hagan pacíficamente, que no las hagan afectando la propiedad pública, la propiedad privada, la vida de las personas. Hemos visto casos dramáticos de gente que ha estado paralizada en las carreteras, madres gestantes, niños, ancianos, en un escenario de enfermedad del COVID, generando más bien brotes de contagio que pueden afectar la vida de la población. Entonces hagamos un llamado a que retomemos las formas de dialogar, reencontrémonos los peruanos con, digamos, una manera civilizada de resolver nuestros problemas que lamentablemente no estamos observando, no solamente en este caso, sino en los últimos tiempos. Yo comenzaba la conversación con usted dando a conocer que ustedes están demandando que lo que apruebe el Congreso sea una decisión estrictamente técnica, ¿no? Y recojo lo que ha dicho en las últimas horas el ministro de Economía y Finanzas, Aguardo Mendoza, ha dicho, podemos tener una ley que ciertamente quiera mantener un equilibrio, ¿no? Para los trabajadores, para el sector empresarial, como también para el propio Estado, para el propio gobierno, ¿no? Pero no todos van a quedar contentos, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que se ha perdido de vista. La ley anterior ha sido una ley que ha permitido el crecimiento del sector como ninguno en América Latina. Creo que el Perú es, creo que, la mejor muestra de lo que se ha alcanzado en los últimos años, ¿no? Y esa es la preocupación del ministro Mendoza, ¿no? En el sentido que, si bien es cierto, se va a alcanzar una ley, pero va a dejar desconformes a alguno. ¿Cómo ve usted este tema? Mira, esto es algo paradójico, porque las propuestas que están en el Congreso no solamente no está dejando contento a las partes, sino que ninguna de las partes se encuentra siquiera cercanamente identificado con estas propuestas. Es decir, los trabajadores han anunciado que esta propuesta es una burla. Los empresarios están, digamos, señalando que la propuesta es claramente antitécnica y es inviable. Y el gobierno está señalando que la propuesta tiene elementos que son perjudiciales para la economía, es decir, los únicos que están creyendo que la propuesta es correcta, lamentablemente, son los congresistas que están llevándola adelante. Entonces, es claramente una propuesta que no está escuchando a ninguna de las partes relevantes. Y esa no es la forma de legislar en ningún país. Y como tú bien has mencionado, la agroindustria purana moderna de exportación en los últimos años se ha desarrollado de manera espectacular, generando que al día de hoy en el Perú, se dependan de esta agricultura moderna 1,2 millones de personas de sus puestos de trabajo, tanto directos, indirectos, como inducidos. Es decir, 1,2 millones de peruanos depende de la agroindustria de exportación en regiones como Ica, La Libertad, Tiura, Lambayeque, entre otras. Sobre todo en la costa peruana. Y más bien, el reto era poder hacer que esta evolución traslade también hacia la sierra y la selva. El Perú, lamentablemente, es una economía de baja competitividad. Nosotros estamos en la cola del ranking de competitividad global por distintos factores. Y también somos un país con inseguridad y con mucha informalidad. Eso nos resta competitividad. Creer que en el Perú, digamos, eliminar al 100% las exoneraciones nos va a permitir mantener la competitividad frente a nuestros competidores, Colombia, Chile, Ecuador. Además, en el caso de Colombia y Ecuador, que están regulando, están modificando su legislación para hacer la parecida a la peruana. Es decir, están replicando el éxito peruano. Nosotros estamos retrocediendo. Y eso nos va definitivamente a afectar en los mercados. En estos momentos, todos están perdiendo, José. Todos están perdiendo. Los empresarios, los trabajadores. Aquellos trabajadores que en estas fiestas de fin de año no han podido acceder a su trabajo, a su remuneración diaria, de la cual dependen debido a estas paralizaciones. Y, por supuesto, importantes volúmenes de exportación que se han perdido. Porque recuerda que en la agricultura las cosechas se tienen que hacer en el momento preciso para que el producto llegue de tal manera fresco a las góndolas de los mercados de destino y tengan el mayor número posible de exposición al público para que sea vendido. Esa es la lógica del flujo de negocios de la agroexportación, sobre todo de productos frescos. El que tú lleves dos, tres días, pierdas dos, tres días de ese producto, ya te hace que pierdas dos, tres días o más en la góndola y, por ende, ya no es viable su venta. Entonces, ya no se exporta. Hay pérdidas significativas en ese sentido y es lamentable. Ojalá que prime la racionalidad ahí en el Congreso de la República que tanto requerimos en este momento. Doctor E. Gavaz, que ha sido sumamente un gusto conversar con usted. Le deseo los mejores éxitos del año 2021. Muy amable de su parte. Que tenga buen día. José, muchas gracias. Y nuevamente hacer un llamado a toda la población a que nos reencontremos con el diálogo. Los peruanos, lamentablemente, le estamos perdiendo esa vocación de dialogar y creo que no es la forma de resolver nuestros problemas la lucha constante y no escucharnos entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Conversamos con el doctor Edgar Vázquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales, 100 ADEX. En su momento fue ministro de Comercio Exterior y Turismo Mincetur. Gracias por ver el video. Gracias.